de la mañana de hoy. La intervención y erradicación de los asentamientos fue uno de los objetivos primordiales trazados por el presidente de Luis Lacalle Pou al asumir el gobierno. Para atender el asunto de forma integral se lanzó a mediados del año pasado el Plan Avanzar que incluye recursos propios de vivienda y un fideicomiso que va a aportar fondos extras. Vamos a tratar de conocer cómo está avanzando este programa y los objetivos que tienen trazados para el resto del periodo y para eso recibimos aquí en Estudios a Florencia Arbeleche que es Directora Nacional de Integración Social y Urbana. Bienvenida, ¿cómo le va? Muy buenos días, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Bienvenida, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Empecemos hablando de los cambios institucionales que supusieron la creación de la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana. Veníamos, digamos, institucionalmente con el programa de mejoramiento de barrios, el Plan Nacional de Relocalización es el Plan Juntos y a partir de allí se trazó justamente la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana para coordinar todos esos programas. A partir de allí se sumaron fondos que venían a los que ya venían de los programas anteriores y se creó con eso el Plan Avanzar. Exacto. Como tú bien decís, se toma los programas que ya venían funcionando y creo que esa parte de la estrategia nos basamos en tres puntos fundamentales. El primero es esto, la nueva organización que tú acabas de mencionar. Después una intervención a nivel nacional en forma simultánea, los 19 departamentos en forma descentralizada, en la cual es fundamental el rol de cada una de las intendencias y por supuesto, como acabas de mencionar, los recursos adicionales. El Plan Avanzar incluye toda esta respuesta, lo que venía y lo que se agrega. Digo esto porque no solamente con los recursos adicionales, normalmente los separamos un poco para poder explicar mejor, pero hay recursos presupuestales que son del orden de 240 millones de dólares y se agregan 240 millones de dólares adicionales más. Ahí está, ahí eran recursos que venían, se suma una cantidad igual para el Plan Avanzar. Ahí, y corríjame en materia de los trabajos sobre los asentamientos, había unos 60 que justamente venían del periodo anterior, allí se habían trabajado, creo que 40 no se interrumpieron, 20 se interrumpieron por la pandemia y después se retomaron y se sumaron 60 más con esos otros 240 millones de dólares que son los que totalizan los 480 millones de dólares y los 120 asentamientos que incluye, por lo menos así fue anunciado el Plan Avanzar, ¿no? Exacto, y el Plan Avanzar, como decías, fue anunciado el año pasado, pero como decimos, empezó desde el primer día, ¿verdad? Para una vez que se anuncia, como ponerle nombre a algo que ya venía funcionando. Y acá, ajusto un poquito, complemento la información que tiene que ver con que teníamos 40 asentamientos en curso, le llamamos, y se retoman 20 y se suman 60. ¿Por qué los separo así? Porque en realidad los recursos adicionales nos permiten sumar estos 80 asentamientos, o sea, 20 que se retoman y 60 nuevos. Y acá está bueno explicar que cuando nosotros decimos los asentamientos que venían en curso, los 40, que venían en curso no quiere decir que estuvieran en obra, o sea, de esos que se reciben, realmente de los recursos presupuestales que se tienen es estas políticas nacionales, políticas de Estado, que son proyectos largos que realmente incluyen a una o más administraciones, con lo que la administración que toma la aposta decide, bueno, ¿cómo sigo con esto? Y bueno, había 40 que estaban en curso, de los cuales había unos 16 en obra nomás, y que esta administración decidió, obviamente, y eso es parte, me parece, que de las fortalezas que tenemos aquí en Uruguay, es mantener los compromisos y seguir adelante, y así es que, bueno, ahí empiezan las obras de estos que son, que ya venían en funcionamiento. Así como este gobierno recibió proyectos que estaban más o menos trazados y que tenían fondos y para ejecutar en este periodo, va a pasar lo mismo con el gobierno que venga en relación a lo que está trabajándose en este. Exacto, y yo creo que acá la fortaleza que podemos tener y lo que hemos anunciado y que nos ponemos como meta realmente es duplicar el ritmo de ejecución, duplicar la velocidad a la que se está dando respuesta al tema asentamientos. Entonces, con esto se viene ejecutando un ritmo y la idea es realmente hacer un punto de inflexión, un impulso importante para la respuesta a asentamientos. Entendemos que el plan Avanzar es un plan de todos que empieza ahora, no, venía, ya se toma lo que venía y que trascienda este gobierno y a su vez que siga incorporando asentamientos. O sea, estamos... ¿Cómo se van a hacer, perdóname, para ese impulso que decís, para duplicar el trabajo? La velocidad, perdón, por lo menos. ¿Cómo estamos haciendo? ¿Cómo ya se hizo y cómo estamos haciendo? En el... Apenas se anuncia el plan Avanzar el año pasado, con lo que ya se venía trabajando, inmediatamente ya se estaba trabajando con todas las intendencias, se firman acuerdos estratégicos con cada una de ellas entre junio y julio del año pasado, en el cual, en forma inédita, se firman acuerdos con las 19 intendencias y se acuerdan esos nuevos asentamientos, 60 asentamientos que se incorporan, pero a su vez se acuerda seguir retomando aquellos 20, o sea, esos 80 que se puede intervenir gracias a los recursos adicionales. Ahí es... Ahí ya arranca esto que queremos duplicar el ritmo de ejecución. Se empiezan a hacer los perfiles de proyectos, los proyectos, bueno, como toda la secuencia del proceso, y yo creo que se puede ver y visualizar el punto clave, el mes clave que ha sido, ha sido el mes de junio, en el cual se han publicado del orden de 113 millones de dólares se publican en licitaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que, evidentemente, proyectos, ustedes cuando se llega a publicar una licitación es que hay muchísimo trabajo detrás, hubo que acordar, hubo que tener un proyecto, hubo que tener un terreno, que la dificultad a veces es conseguir los terrenos, hay que tener la viabilidad de OCE, tener la viabilidad de la propiedad de titularidad del terreno para poder licitar. Quiere decir que eso, normalmente, en los proyectos como se venían ejecutando, pasaba muchísimo tiempo, o sea, depende, puedo decir que del programa de mejoramiento de barrios, para tener datos anteriores, era del orden de 6 años que se demoraba, entre que se ponían de acuerdo, hasta que poder licitar. Con esto me refiero a los últimos años, no hablando de toda la historia del programa de mejoramiento de barrios, pero si los proyectos se van complejizando, entonces tienen ese ritmo. Ya el Plan Nacional de Relocalizaciones tenía como dos años entre que se ponían de acuerdo en promedio, entre que se ponían de acuerdo y se podía publicar la licitación. Quiere decir que acá estamos pensando de que todos esos recursos que se han publicado, habíamos firmado, antes del año de firmar con todas las intendencias, estaban publicando esa cantidad de recursos. Para tener otra comparación, si vamos, el programa de mejoramiento de barrios es un programa que viene, tiene más de 20 años, casi 25 años de historia, en el cual estaban destinados por quinquenio del orden de 100 millones de dólares. Si pensamos que acá este impulso que se está dando y que se puede dar, estamos pensando que en un mes se pudo licitar del orden de 113 millones de dólares, es bastante. Acá aclaro que no a todos los meses se va a publicar eso. Realmente, eso muestra que como mucho trabajo en conjunto que se arrancaron muchos proyectos a la vez y ahí se da ese impulso que ahora todo el esfuerzo y todo el equipo trabajando a cuatro manos para poder realmente adjudicar y que las obras estén empezando. Florencia, 240 millones de dólares adicionales hablabas de que era la inversión del plan que es muchísimo dinero, es una partida muy grande y casi medio punto del PIB que se va a destinar a esto. A mí me interesa saber si en el plan de acción que calculo que ya está correctamente armado, ¿cuáles son a priori los indicadores que van a estar evaluando y en qué tiempo para saber que ese dinero está siendo bien gastado? Bueno, normalmente los indicadores que utilizamos son los, el más sencillo de todos son los hogares beneficiados. O sea, estamos viendo cómo podemos destinar esos recursos para llegar a más familias y a más hogares. Son 15.000, ¿no? En los 120 asentamientos. Son del orden de 15.000 hogares y acá son 120 asentamientos del orden de 15.000 hogares que incluye las familias viviendo en esos asentamientos y también tenemos situaciones de informalidad y precariedad dispersa que también se atiende en el plan. Seguimos hablando de un universo aproximado de 650 asentamientos en todo el país y 200.000 personas como para tener idea de, para poder poner en números lo que estamos hablando. Muy importante tu pregunta y es importante aclarar acá que esos, tenemos datos estimados todavía de cuántos asentamientos hay. Es un dato que hemos sido muy cuidadosos al transmitir. Se han utilizado obviamente estimaciones en el cual estamos trabajando intensamente ahora este año se ha desarrollado el censo nacional y entonces estamos trabajando junto con el INE quien evidentemente es quien recaba todos los datos y junto con las intendencias para poder tener ese ida y vuelta y realmente en forma interinstitucional poder llegar a un dato. Y otra cosa que comento que es importante es poder también por ley se ha presentado ahora en la rendición de cuentas que sea de la competencia del Ministerio de Vivienda y la de INISU el tener un registro de asentamientos que es un tema tan sensible y números que de repente distintos actores lo han visto de distintas formas y a veces hay números distintos entonces poder tener un número oficial pero claramente con el aporte del INE con el aporte de cada una de las intendencias que son los locales los que tienen de primera mano la información. ¿Hoy no lo tienen ese número? Ese número lo tenemos estimado y ese número estamos esperando poder procesar con el INE y procesar toda esa información que evidentemente el censo ya se llevó a cabo pero eso lleva tiempo ahora el procesar todos esos datos y acá queremos ser cuidadosos porque más allá de la cantidad de asentamientos lo importante es saber la cantidad de hogares que hay en esos asentamientos y eso es un dato que va a salir del censo. Porque lo que ha pasado hasta ahora es que los esfuerzos por erradicar los asentamientos se hacen viviendas pero la gente que se suma son más de los que salen. Bueno, eso también es un tema sensible y que manejamos la información con cautela que evidentemente para hablar en números generales todavía todos los esfuerzos que se han venido haciendo no ha tenido el impacto suficiente para decir bueno, hay un cambio más allá que podrán ser más, menos porque a veces uno se queda en esos detalles de los números cuando no varían tanto. En grandes, si hablamos de grandes números evidentemente la respuesta todavía no ha sido suficiente. ¿Y a qué lo adjudican? ¿Qué es lo que hay que cambiar y que se está cambiando ahora que daría otro resultado? Bueno, la cantidad... Primero que nada el ritmo de ejecución nos parece importante conocer bien el universo donde estamos trabajando evidentemente con este esfuerzo que se está haciendo en forma coordinada interinstitucionalmente dentro inclusive dentro del Ministerio de Vivienda la DINISO trabaja en conjunto con la DINOT se tiene una cooperación con la CAF que también se está trabajando para la caracterización de asentamientos y tener un visualizador para tener más información. Con esto también valorar todo el trabajo realizado hasta ahora o sea yo creo que los esfuerzos que ha hecho el Uruguay en forma general es lo que nos permite ahora también poder dar un quiebre un punto de inflexión para dar más respuesta. ¿Es suficiente? No, tenemos que seguir trabajando por lo menos para agarrar un buen ritmo y que el Uruguay se pueda plantear a mediano o largo plazo solucionar el tema. Pero para pasar en limpio entonces la pregunta de Leo la tendencia más allá de los números finos la tendencia hasta el momento viene siendo de que la misma cantidad más o menos sigue viviendo en asentamientos de que hay más personas viviendo en asentamientos o que se está reduciendo levemente. Yo creo que esa información es bueno esperar los datos del INE y seguir esperando el análisis que estamos haciendo internamente para mejor presentar. De todas formas estamos hablando sí de un universo de unas 200.000 personas aproximadamente. Estimamos que en ese entorno. Florencia, me mencionaste que el número de hogares de unidades que se entreguen va a ser un indicador para evaluar el éxito o no de este programa. me interesa conocer más sobre las viviendas qué tipo de viviendas van a construir cuántos metros cuadrados tienen dónde van a estar ubicadas cuánto sale cada una. Bueno, acá y me parece muy importante tu pregunta y la como que la direcciona un poquito lo que trato de hacer cada vez que hablamos del tema asentamientos y cómo dar solución. Cuando estamos hablando de asentamientos hablamos principalmente de hogares y hogares a los cuales le estamos dando una mejor solución de lo que hoy tienen. un mejor barrio una mejor vivienda no hablamos de viviendas nuevas solamente de los 15.000 hogares imagínense que aproximadamente un tercio es realmente que van a tener una vivienda nueva pero el resto van a tener un barrio en el cual se dota de infraestructura de todo lo necesario para que realmente se integren a la ciudad. O sea, el mismo barrio que hoy es un asentamiento pasa a ser un barrio integrado. Exacto con una transformación acá le llamamos regularizar realmente lo que se hace es una transformación de ese barrio para que sea parte de la ciudad y sobre todo esas familias que cambian su realidad en cuanto a lo social. El trabajo social acá es fundamental. A veces tendemos a hablar mucho de vivienda de vivienda nueva qué tipo de vivienda cuánto sale y en realidad lo que estamos transformando y estamos realmente apostando a que esas familias cambien su realidad en cuanto a la integración de todo punto de vista. O sea, un tercio en vivienda nueva y el resto van a adaptarse los asentamientos que se desmantelan y se construye ahí una trama de barrio. El mismo barrio como está lo que se hace ustedes todos tenemos sabemos lo que es un asentamiento hemos pasado algunos hemos entrado otros hemos pasado por al lado y los hemos visto. Evidentemente hay situaciones de todo hay viviendas que están en buenas condiciones y uno entra un poco más y hay familias que realmente hacen un esfuerzo enorme día a día para salir adelante en la situación en que viven. A esos barrios en la medida que la titularidad de la tierra las condiciones de la tierra o sea que pueda ser no sea inundable no sea contaminado que realmente se pueda transformar en un barrio bueno ahí es cuando se hace el proceso de una regularización o sea una transformación de ese barrio en el cual se dota de las calles necesarias o sea que ahí ya necesariamente hay un realojo porque ustedes se imaginan que están todas esas familias muchas veces hacinadas y ocupando todo el espacio posible entonces hay que hacer siempre está asociado a una cantidad un porcentaje de realojos necesarios y ahí se hacen se construyen las calles saneamiento iluminación cordón cuneta todo lo necesario para que se transforme en ciudad y a su vez a las viviendas cuando hay viviendas muy precarias se mejora su situación obviamente que todas tengan que tener un baño una habitación digna y razonable y que mejoren no solamente todo el barrio sino cada una de esas viviendas o sea que se transforma ahí el barrio eso son del orden de 10.000 hogares que hacen esa transformación y del orden de 5.000 que se estarían relocalizando muchas veces es una perdón pero muchas veces es una familia que tenía una casa correcta pero que por distintas necesidades que no podían la van subdividiendo o sea en el terreno que tiene la casa se hacen otras casitas más chiquitas y termina siendo la manzana se va comiendo entonces ¿cómo se decide quién queda en la casa original que quizás es la más que se puede habitar pero y se desmantela el resto ¿cómo se hace eso? Ya por definición es importante saber que un asentamiento irregular que acá normalmente llamamos asentamiento pero es un asentamiento irregular es familias asentadas en un terreno que no es propio sea público o privado pero un terreno que no es propio acá se ha tomado como referencia ya desde el 2006 que a partir de más de 10 viviendas que se han asentado en forma irregular en una tierra es un asentamiento entonces ¿cómo se resuelve? y es un trabajo importante que tienen todo el equipo técnico que trabaja en conjunto con las familias y ahí queremos realmente que las familias sean protagonistas también del cambio y que puedan participar en esta transformación y parte del proyecto es todo ese trabajo social que se hace y primero hay una cuestión física de cómo se distribuyen y qué familia qué vivienda es mejor y más adecuada que se quede y cuál debe ser relocalizada y a la vez el trabajo social que se tiene con las familias De los 120 proyectos que integran el plan avanzar ¿cuántos ya se entregaron llave en mano? ¿cuántos se espera que estén entregados al final del periodo y cuántos van a quedar por lo pronto en construcción avanzada al final del periodo? Bueno para hablar de números acá de vuelta ser cuidadosos con los compromisos que asumimos y cómo lo estamos manejando el compromiso que tenemos es estar llegando a estos 120 asentamientos que queremos además que sean más porque en realidad que haya algunos a nivel de proyecto pero que todo lo que se pueda pueda estar a nivel de obra y acá entendiendo que estos proyectos y estos procesos son muy largos una de las cosas que estamos tratando de hacer es acortar los tiempos de este proceso entonces más que cuando me preguntan que la pregunta que siempre hacen ¿cuántos van a terminar este periodo? yo creo que más que el número clave que esta administración puede realmente crear ese punto de inflexión tiene que ver con cuántos estén en obra más allá de que estén en proyecto o que estén terminados ¿por qué? porque ahí es donde se juega el partido entiendo yo porque es lo que dejas un plan realmente andando y en el cual se van a ir incorporando nuevos proyectos para tener una idea y ya que preguntan números en las administraciones anteriores ya voy hasta del 2000 de la administración 2004 2005 2009 aproximadamente se empezaban en obra se tenían del orden de arrancaban obras en el orden de 27 30 40 de repente hasta 40 y pocos asentamientos 45 asentamientos en obra cuando arrancaba el periodo empezaban a trabajar hacer el proceso y en cada periodo se abría en esa cantidad de obras empezaban obras en esa cantidad de asentamientos aproximadamente nosotros estamos apostando a duplicar ese número ahí vienen proyectos que vienen iniciados en el periodo anterior también ¿cuántos corresponderían a este periodo? ahí te estoy entendiendo los que se están empezando la obra en este periodo yo lo que me estoy refiriendo nosotros recibimos en obra a 16 asentamientos en obra entonces el esfuerzo que se tiene que hacer en esta administración para que realmente el proyecto llegue adelante que hablar cuando hablamos de los proyectos que se retomaban hay algunos que están en perfil de proyecto hay algunos que todavía tenían el proyecto por hacerse o sea que realmente por eso estos procesos largos que a veces pasaban no solamente por dos administraciones sino por tres administraciones estamos hablando que el PMB tiene un promedio los últimos años un promedio entre aproximadamente entre 8 y 12 años que podía durar un proceso o sea nosotros estamos interviniendo en asentamientos que estaban habían iniciado se había firmado habían iniciado su proceso en el 2012 de repente entonces hay que entender que esos procesos son muy largos entonces por eso nosotros decimos bueno hay que mejorar ahí exacto entonces ahí es donde estamos trabajando cuando fue el perdón pero el caso del sonado apartamento que la ministra Moreira adjudicó direccionalmente como cosa colateral apareció el tema que ese edificio estaba terminado hacia dos años y no se ocupaba y era porque Catrastro no había hecho un pequeño trámite que necesitaba en fin dos años un edificio terminado de la gente queriendo ocuparlo eso habla de sistemas burocráticos que no están bien aceitados y no sé si no están influyendo en estos casos también bueno en el caso asentamientos está el tema burocrático porque hablando de un proyecto que estaba de 2012 en carpeta bueno algo está diciendo yo creo que ahí hay distintas variables que suceden que fueron sucediendo tiene que ver con procesos a veces largos que yo creo que el fideicomiso ha sido algo que ha aportado mucho al tema de bajar esos tiempos pero también tiene que ver con recursos porque la sabana es corta entonces de repente había procesos que también al no tener los recursos necesarios para destinar no se podía se sacaban por falta de recursos por falta de recursos los trabajos sociales que hay que hacer con las familias si el proyecto lleva su tiempo acabas de mencionar cómo se hace para elegir si se fueron agregando familias familias bueno eso es todo un proceso que se trabaja con las familias estamos hablando que hay asentamientos que de repente tienen 500 familias entonces hacer todo ese proceso de ver exactamente por dónde van las calles cómo se va a estar haciendo esa transformación lleva su tiempo o sea que eso se suma en este caso los recursos del fideicomiso ya están porque veían alguna nota de agosto de este año en la diaria que la diputada Cecilia Cairo decía que de los 240 había 190 que aún no estaban no sé eso cómo está previsto que el dinero ingrese y quede a disposición de las obras los recursos adicionales vienen un poco de distinta manera pero se se quiere tener del fideicomiso se está teniendo del fideicomiso unos 200 millones de dólares digo esto porque el resto fue con recursos presupuestales adicionales bueno de todas maneras esos 200 millones de dólares ya empezó a recaudar el fideicomiso estuvo operativo empezó a recaudar en el 2022 ahí entre lo recaudado y las colocaciones y eso ya se obtuvieron del orden de 57 millones de dólares que recauda a través de qué vía a través de las vías que por ley tiene que venían de colonización que tiene que ver con una partida anual fija y otra variable que tiene que ver con la recaudación eso que se estimaba un poco menos y la buena noticia es que se recaudó más o sea que de los que esperábamos el 2022 ya se tienen 57 millones de dólares este año probablemente no sea tanto pero entre los dos años capaz que se está llegando a 100 ya el año que viene va a obtener otro tanto o sea que estamos hablando que lo que le va a faltar para llegar a esos 200 no quiero hacer estimaciones que después no sean tales pero será en el orden de 40 60 millones de dólares que este fideicomiso a la hora que fue creado tiene la posibilidad de pedir préstamos los cuales ya estamos trabajando con distintos organismos multilaterales para así tenerlos o sea el fideicomiso es una herramienta que realmente es un potencial que tiene para ahora y para futuro o sea porque estos son proyectos que empiezan ahora pero nos garantiza que tengan los recursos necesarios para que se sigan ejecutando estos y más que se sigan ejecutando Florencia perdóname antes de cerrar quería preguntarte dijiste que 16 asentamientos habían empezado sus obras cuando comenzó este gobierno ¿no? Lo recibimos ya en obra ya en obra ahí está ¿cuál es la situación de esos 16 asentamientos hoy? Bueno se han terminado ya y ahí te te entrevero porque alguno capaz que ya me dicen que los números aclaro demasiado alguno capaz que sigue pero te puedo decir que hoy tenemos terminado hay que ver cómo los contamos pero del orden de 12 13 asentamientos porque hay que ver cómo de vuelta siempre los números de asentamientos es lo contás antes después hasta hasta qué mes pero a su vez acá de vuelta vuelvo a que esos se reciben en obra pero se siguen empezando obras en otros asentamientos hoy ya podemos decir que tenemos en obra del orden de 44 asentamientos en obra hablo de asentamientos porque es una forma sencilla de transmitir sabemos que tenemos proyectos que incluyen más de un asentamiento tenemos proyectos que tienen que ver con precariedad informalidad dispersa Flores es un departamento que no no tiene asentamientos y sin embargo estamos interviniendo porque sí tiene la problemática cuando hay siete familias asentadas en un terreno informal no es un asentamiento pero necesita atención pero si entendí bien de los 16 12 se terminaron entendí bien 12 son barrios en este momento con todas las familias ubicadas en distintas viviendas y de vuelta quiero focalizar porque me vas a preguntar cuántos terminarían y cuántos terminarían el foco y lo importante es duplicar el ritmo de ejecución y cómo es eso es la cantidad proyectos ahí tienen su tiempo y todo pero la cantidad de obras que podamos empezar el año que viene en el 2024 queremos tener un país en obra con el tema asentamientos un país en obra que estemos que en los 19 departamentos y sobre todo que cada una de las familias porque acá uno habla tendemos a hablar de números de números de obras de obras pero realmente acá es importante hablar de las familias a las cuales estamos dando respuesta de la esperanza que le podamos llevar a esas familias cuando se sepan y se entiendan parte de un plan nacional que está llegando y que les está dando perdón me quedó la duda ¿cuál es el número que quieren duplicar? el ritmo de ejecución la cifra el ritmo de ejecución ¿qué quiere decir el ritmo de ejecución? ahí tenés lo podés mirar en cuanto ¿qué es la forma más sencilla? los recursos que se destinan se destinaban 240 ahora destinar 480 pero el número tú dijiste que querías duplicar el número ahí te estoy duplicando un número 240 a 480 ejecutados lo que yo me estoy refiriendo a la cantidad de obras iniciadas eso cerrar el periodo con cuántas en concreto el número lo que quiere es el número yo lo que te vuelvo a decir es tener la mayor cantidad de obras iniciadas que en periodos anteriores iba desde 30 a 40 y pico duplicar ese número 60 a 80 obras iniciadas por lo menos por lo menos bien mínimo antes de cerrar porque fue todo un tema de discusión el lugar desde el cual se trabajaba en el plan avanzar cuando empezaba la coordinación institucional si iba a estar en presidencia si iba a estar en el ministerio de vivienda finalmente se resolvió que fuera en el ministerio de vivienda allí entra el nombre de Florencia Arbeleche también a coordinarlo como una persona de confianza del presidente de la república cómo se ha sentido usted en esa resolución que se encontró también con todas las disputas que hubo en el ministerio de vivienda con el caso de Cabildo Abierto de Irene Moreira la verdad que tengo que decir que me he sentido muy a gusto trabajar en equipo trabajar yo creo que nuestra fortaleza tiene que ser realmente ponernos de acuerdo y trabajar en equipo no solamente dentro de la coalición sino acá estamos hablando que estamos trabajando con las 19 intendencias o sea que ahí tenemos todo el sistema político que tiene que estar alineado y tenemos que estar dando respuesta y el diseño del plan avanzar está blindado de los problemas que aparecieron en el caso por ejemplo que mencionaba Leo y que terminaron precipitando la salida de Irene Moreira del ministerio la forma que se lleva adelante cómo tiene que estar toda la planificación y que tiene que ser aprobado de nuestra parte es algo que una vez acordado se ha seguido ejecutando naturalmente o sea ahí no puede haber cambios en el sentido de que hay compromisos asumidos con todas las intendencias de vuelta acá estar trabajando en forma simultánea con las 19 intendencias en el cual son realmente claves somos socios en esto con el Congreso de Intendentes individualmente con cada una de las intendencias es que es un plan acordado en el cual se firman acuerdos y se lleva adelante a su vez todos los recursos adicionales el grueso de los recursos adicionales vienen de un fideicomiso que está organizado tiene que llevar adelante todo un proceso que es tiene tres fideicomitentes que tiene que ver con el Ministerio de Ganadería de Economía y de Vivienda o sea todo está dado con toda una planificación que está acordada y que hay un compromiso al respecto y en el cual sigue fluyendo y seguimos trabajando intensamente en todo Florencia Arbaleche muchísimas gracias por este minuto muy amable gracias muchas gracias muchas gracias muy bien hacemos un corte al regreso conversamos